Receta para hacer tabla de San Patricio. Para más de 10 personas, utilice una tabla redonda de 50 centímetros. Tiña su mesa de verde esperanza con esta tabla en forma de trébol, coloreada como la bandera irlandesa. La buena fortuna de los irlandeses nos sonreirá a los que compartamos esta festiva tabla de aperitivos. Ingredientes 300 gramos de uvas blancas partidas por la mitad a lo largo, 180 gramos de pesto envasado o hecho con la receta de la página 151, 225 gramos de tirabeques, 2 pimientos verdes grandes en tiras, 4 pepinos pequeños en rodajas finas, 350 gramos de ramitos de brócoli, 30 galletas saladas redondas, 30 porciones cuadradas de cheddar, 6 mandarinas peladas y con los gajos separados, 180 ml de salsa ranchera, aparte para remojar. El procedimiento es, 1. Coloque la plantilla de un trébol de 30 a 35 centímetros hecha con papel vegetal en medio de una tabla grande, cubra el contorno con parte de las uvas y rellene el tallo con el resto, 2. Ponga el pesto en un cuenco transparente y colóquelo en el centro del trébol, 3. Rellene la hoja izquierda del trébol con los tirabeques, la hoja de arriba con las tiras de pimiento y la hoja derecha con las rodajas de pepino, 4. Cubra el lado izquierdo de la tabla con los ramitos de brócoli, ponga las galletas saladas arriba y abajo del trébol, en el centro de la tabla, extiende en abanico las porciones de cheddar a lo largo del lado derecho, 5. Llene el espacio libre del lado derecho de la tabla con los gajos de mandarina, 6. Sirva la salsa ranchera en un cuenco aparte para mojar las hortalizas, 5. Espírit